Tenemos dos esquemas, los municipios que venían haciendo mantenimiento escolares, que son muchos, ya se les ha transferido el dinero y aparte de esto ya se está trabajando. En lo que son los municipios grandes, Bariloche, Chipoleti, Roca y Viedma, que no se hace hasta ahora el mantenimiento de edificios escolares por parte de los municipios, estamos ya esta semana lanzando la firma de los contratos con las empresas constructoras para que nos hagan el mantenimiento, es decir, tenemos que hacer mantenimiento en muchas escuelas y tenemos que construir unos 29 aulas, que es lo que necesitamos para que todos los chicos tengan lugar donde estar. Creo que podemos llegar a tener algún tipo de atraso en algunas áreas, pero no una cuestión de desidia o una situación de forma sistemática, es decir, estamos haciendo todo el esfuerzo desde el Ministerio precisamente para tener todas las escuelas en condición. ¿Cuál es el monto que va a llevar el arreglo de todas las escuelas? Se está evaluando, se está evaluando, es la última vez que lo vamos a hacer de esta manera, el desafío es para el próximo año, este año ya en octubre, noviembre, hacer las licitaciones públicas como correspondan, esto es una contratación de emergencia, lo hemos tenido que hacer por contratación directa, no queremos hacerlo. También nuestro desafío es que de mitad de año en adelante todos los municipios nos ayuden a hacer el mantenimiento de edificios escolares, es decir, nosotros creemos que la relación del director de la escuela con el secretario de la pública del municipio y con el intendente puede ser mucho más fructífera que si lo manejamos desde Viedma, y lo mismo va a pasar con la compra de alimentos, nuestra aspiración es que la compra de alimentos de los hospitales también la hagan los municipios, nuestra aspiración es que el mantenimiento de la flota policial también la hagan los municipios, el mantenimiento y la comida de las cárceles también queremos que la hagan los municipios, todo con la correspondiente transferencia de dinero en el marco de la ley de coparticipación y dejando bien claro algo, el Estado provincial va a seguir conduciendo las políticas de educación, de salud y de seguridad y de justicia. Lo que estamos hablando es que la gestión, la operación, la logística de los sistemas provinciales, después de haber sido 8 años de intendente, estoy absolutamente convencido de que la mejor manera de tener eficiencia en el gasto, de llegar a tiempo, de tener los edificios públicos en condiciones, de darle buenos alimentos a los chicos y a los enfermos de los hospitales, es a través de los municipios porque tienen un sistema de compra, es un sistema de vinculación con los actores provinciales mucho mejor que podamos tener nosotros.